Bueno, tenemos a don César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, para hablar justamente de este informe que se ha dado a conocer en principio con relación a lo que ha investigado el relator especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, don Diego García Zayán. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas noches. Buenas noches, mía. Buenas noches a todos. Sí, sí, informar al pueblo boliviano que hemos recibido el informe del relator especial para la independencia, magistrados y abogados, con mucho beneplácito, con mucha gratitud además, porque sin duda va a servir para cambiar estructuralmente la justicia en el país con un insumo que necesitamos. ¿Cuál sería ese insumo, por favor, viceministro? Porque este informe, entre sus conclusiones, señala de que, bueno, por lo menos se expresa una preocupación de que la elección de altas autoridades judiciales no garantiza que se vaya a evitar la injerencia política. ¿Qué dicen ustedes? Gracias, miren. Es buena pregunta. Recordar que hemos planteado, con el ministro de Justicia y en el sector justicia, como un eje de la reforma de la justicia, precisamente profundizar la independencia. La independencia, constitucionalmente hablando, implica mayor presupuesto o mejor ejecución del presupuesto que tiene actualmente el orden judicial e implica carrera judicial. La forma de evitar injerencia política, la forma de evitar la corrupción, la forma de evitar retardación es dotar a los jueces de seguridad. La forma para dotar de seguridad a los jueces es darles estabilidad. Y eso se llama carrera judicial. Tenemos que convertir los más de 500 jueces transitores en jueces de carrera. Tenemos que hacer funcional la escuela de jueces para que de ahí egresen los mejores jueces. Y con esa seguridad que les damos a ellos, con la estabilidad de que no se les va a mover del cargo, salvo que cometan un delito o una falta administrativa grave, ellos también van a dar seguridad a una mejor administración de justicia. Claro, y esta también es una de las partes de las conclusiones que hablan, ¿no? De mejorar justamente la profesión legal. Pero también está el hecho, esta observación que hace don Diego García Sellar en torno a la forma de elegir a las autoridades judiciales. ¿Qué se piensa hacer al respecto? Se habló desde el inicio del gobierno del presidente Arce de realizar una cumbre que hasta el día de hoy seguimos esperando y no sabemos si se va a realizar o no. En eso, Miriam, tenemos un avance importante. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social reconoce como un eje importante, el eje número 10, el pilar número 10, la reforma de justicia. Es decir, por ley tenemos que reformar la justicia en este país. En segundo lugar, necesitamos sin duda revisar todas las estructuras del actual funcionamiento del sistema de justicia. Y uno de ellos se relaciona no solamente con la carrera que se mencionó hace un rato, sino también con la forma de preselección y de elección de las máximas autoridades del órgano judicial. Estamos ya a puertas de una tercera elección. El año siguiente tendríamos que estar yendo a votar. No puede haber más, y eso lo decía el doctor Sayano en su informe, ausentismo, que el voto nulo, el voto tifiado sea el que se imponga, sino tenemos que recobrar la confianza del pueblo de que van a llegar a esa papeleta electoral las mejores abogadas, los mejores abogados. Y ello implica un proceso que estamos trabajando. Tenemos que recobrar la confianza del pueblo, tenemos que dar normas y tenemos que también modificar los reglamentos que actualmente están vigentes para la preselección de dichas autoridades o dichos postulantes a dichos cargos judiciales. A ver, se va a seguir con el sufragio universal. Creo que ese también es uno de los temas que ustedes tendrían que analizar como gobierno, y mientras tanto, en medio de esto también, él está sugiriendo que de una vez se escoja al defensor del pueblo, pero estamos viendo una realidad tan clara de lo que está pasando en la Asamblea. Yo creo que este informe que ha sido elaborado en febrero es muy visionario porque ya nos exhortaba en febrero el doctor García Sayana ponernos de acuerdo para elegir un defensor del pueblo. Todos los días escuchamos críticas, reacciones de partidos de la oposición de que no van a permitir que la actual defensor del pueblo, a quien respeto mucho, la doctora Nadia Cruz, siga en el cargo. Pero tampoco hay un acuerdo que pueda permitir elegir un defensor titular a pesar que hay siete candidatos posibles en este momento. Y eso va a dar paso, sin duda, a la segunda gran decisión que debe tomarse en cuanto a institucionalidad se refiere que la adicción del Contralor. Y posteriormente reitero a sus autoridades judiciales, necesitamos, el doctor García Sayana lo ha dicho, un amplio debate, una amplia apertura política y definitivamente elijamos a los mejores. ¿Cuáles son los mejores de esta lista que han llegado? ¿Cuál es la autoridad o posible autoridad que ha obtenido el mayor puntaje? ¿Por qué no elegimos a él? ¿No será una oposición por oponerse simplemente, Miriam? Esa es la pregunta que queda ahí flotando. No lo sabemos. La verdad es que tampoco entendemos qué es lo que está pasando. Pero ya volviendo con relación a esto de elegir a las altas autoridades judiciales y elegir evidentemente a las mejores autoridades judiciales, creo que el interés de toda la población es de que se mejore incluso este tema de la administración de justicia y todos los problemas que vemos hoy en día que afectan a la sociedad boliviana. Sí, es necesario. Es uno de los ejes que habíamos planteado la independencia que incluye carrera judicial, elección de máximas autoridades, presupuesto, etc. Pero no es lo único que estamos trabajando. Estamos trabajando en otros ejes como el acceso a la justicia, tecnologías de información y comunicación, transparencia, régimen disciplinario, de la no judicial y otros. El doctor García Zayán ha felicitado las iniciativas que hemos tenido, ha pedido que las profundicemos, nos ha hecho reflexiones importantes también con relación, tú lo decías, a la injerencia política y vamos a recoger como gobierno, como Ministerio de Justicia, cabeza de sector, todas las conclusiones y recomendaciones que se han emitido y esperemos en el corto plazo presentar una rendición de cuentas porque nos corresponde hacer un informe sobre este informe que se emitió de cumplimiento de conclusiones y recomendaciones en un plazo corto. Ahora, viceministro, ya la última consulta que quiero hacerle para cerrar justamente esta entrevista es ¿qué opinión tiene usted con relación a lo que don Diego García Zayán señaló en torno al juicio que se está llevando adelante contra la expresidenta Yanine Áñez? Porque también ha hablado de injerencia política en el mismo caso. Yo me remito al párrafo 87 del informe. Afortunadamente, Miriam, el informe es público, es de libre acceso a cualquier persona. Quien me está acompañando en esta entrevista puede entrar a la página Naciones Unidas, descargar el informe y leer el párrafo 87 que no lo voy a leer nuevamente. Y el párrafo 87, al referirse a la señora Áñez, hace mención a la existencia de dos procesos. El golpe de Estado 1, caso golpe de Estado 1 y caso golpe de Estado 2. Y refiere, sin duda, que este proceso genera mucha repercusión, mucha atención política y demás. Pero al mismo tiempo, en el párrafo 88, el doctor García Zayán felicita que hayamos firmado un acuerdo con el alto comisionero de Naciones Unidas para que Naciones Unidas sea los ojos en este juicio internacionales de una veeduría de esas características. Y por ello, a partir de la firma de ese convenio, Naciones Unidas participa de todas y cada una de las audiencias. Un último dato que te doy, para ir cerrando la entrevista como tú dijiste, todas las impugnaciones, todas las apelaciones, todas las nulidades, acciones de libertad, acciones de inconstitucionalidad, como la última que está todavía en trámite en el Tribunal Constitucional, y acciones de amparo, pues, te dan una conclusión. Está garantizado el debido proceso en este juicio, está haciendo uso de todos los recursos que la franquea la ley, incluso abusando del derecho, diríamos, como profesionales del derecho que somos. Asimismo, ha habido ya pronunciamiento de la CIDH en cuanto a la medida cautelar que había planteado. ¿Qué pidió la señora Añez en la medida cautelar? Que le estamos vulnerando el derecho a la vida, a la salud y al debido proceso. ¿Y qué concluyó la CIDH? Le rechazó la medida cautelar y dijo que en Bolivia está garantizado todos esos derechos. Muy bien. Le agradezco mucho, viceministro, por este tiempo. Va a ser interesante conocer ya a plenitud justamente este informe y también lo que llegue a decir el presidente del Estado y también las autoridades judiciales en nuestro país ya en plenitud con relación a todo este informe. Gracias y buenas noches. Muy bien. Hasta luego. Vámonos en la pausa, por favor. Volvemos en breve.